Leon K Así que, gente, todo tranquilo. Todos sentados. El mapa de Trenina le va dar sus brindades y trabajamos nosotros. Bimbi y amiguita la nubiazita. ¿O lo vio? Amiguita, Lesslie, ¿no? No, 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 no No, 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 no Amiguita, Lesslie, comentaremos un ratito que voy a sacar mi bolsita, ¿qué? Mi bolsita, muy chiquita, muy chiquita, ¿no? Pero no, no, no Ay, bueno aquí Ay, bueno aquí Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Espera, pero si raisesole eso Lo conoces, lo conoces Ay, ay, papalito ¿Puedes hacer mucho chiquito? Ay, sí baby Ay, nunca, nunca, nunca ují No te vamos, no te vamos Hay otra fiesta wey Ya, ya, ya va Y asi chicos empezamos con la fiesta wey ¡Llegó a colar! ¡Llegó a colar! ¡Llegó a colar! ¡Llegó a colar! ¡Qué punto! ¡Qué punto! ¡Bajo! ¡Apustado! ¡Llegó a colar! ¡Llegó a colar! ¿Qué pasa? ¿Me está calmado por eso hace rato? ¡Llegó a colar! ¡Llámalo! ¡Me acaba de pasar! ¡Llegó a colar! 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 ¡Pikachu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!